Una adicción es un hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica. Cocaína. Metanfetaminas. Funkopops. Los nudes de tu expareja. Bikinis del Shane. Las maratones de crepúsculo. A ver, no somos lujas, ¿eh? Pero lo hemos hecho muy bien. Pero sí somos Sara y Paula. Y esto es lo que hay. Dentro intro. Es lo que hay. Bueno, a ver, Sara. ¿De qué vamos a hablar? Pues si no ha quedado claro hoy, vamos a hablar de las adicciones, barra obsesiones. Efectivamente. ¿Sabías que un amigo mío, su compañero de piso, tenía la obsesión de follar cuando él estaba en casa? Cuando su roomie estaba en casa. Y se ve que hasta lo llamaba por teléfono en plan, oye, compañero de piso, ¿vas a hacer algo hoy? A ver, ¿qué días vas a estar? Dime tus schedules. Martes a las ocho de la tarde vas a estar en casa. Venga, genial. Venga, que me traigo a los ligues de Tinder. Efectivamente. Esto aquí no va bien, ¿eh? Aquí no va bien. Esta cabecita no funciona. No. Tú, Sara, que eres adicta. No digas la cocaína, tía. Tía, hablando de drogas... Pues sí. Vaya. Hablando de drogas. ¿Sabías que la ketamina se está usando para curar la depresión? Es que esto es el mundo de las drogas. Ojo, ojo que va a dar la vuelta. Bueno. Pero no, yo soy adicta al arte. A la cultura. A esta persona, de repente. A los mensajes. A ir por la calle y parar a gente y decirle, tío, cómo molas. Eres ese tipo de persona. Es broma, en realidad soy adicta al Satisfy. Bueno, tú y toda la población. En plan de que... O sea, no me lo estaco de la chirla. Quiero decir... En plan, que no puedes parar. No, no, lo tengo succionado contra mí y ahora lo llevo colgado. Y te es... O sea, ahora te es difícil, entonces... Sí. O sea, podrías hacerlo tú con... Con tu cuerpo tú sola. Sin necesidad de... No. Podrías masturbarte sin... La adicción ha podido conmigo. Y ahora solo funciono con él. Pero es que es normal. En plan, tú imagínate. Tienes cinco minutos para salir de casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a cocinar un pato al horno? ¿O te vas a coger las croquetas precalentadas de Mercadona? Claro, al final es que es el capitalismo que nos... No soy yo. Vamos de puto culo siempre. Y el capitalismo al final nos hace crear estas adicciones. Satisfyer. Comprar croquetas. Echar croquetas. Croquetas precocinadas. Sí, porque tú... ¿Tú a qué eres adicta, Paula? Yo me he hecho una lista. ¿Te has hecho una lista de adicciones que tienes? Sí. Venga. Sorpréndeme. Empiezo con las de cuando era peque. Es que esto es muy fuerte. Porque he estado buscando... Me puse a buscar un poquito a ver de qué tipos de adicciones había así en general. Porque adicciones como drogas y demás... No. La verdad es que soy una persona sanita. Pero bueno, eso. Bueno. Si andara un poco más, quizá me iría mejor. Yo de pequeña me chupaba el pelo. Ibas con la coleta mojada. Pero esto... A ver, o sea, no te pienses que yo estaba ahí con todo. Es que de pequeña, mis amigas en clase se cogían como el mechoncito y se lo metían así en la boca. No es que estabas todo el rato ahí chupando. O sea, en casa me alimentaban. Pero sí que es como que lo empecé a hacer por moda. Y luego además ibas con todo el mechón encartonado, ¿sabes? De que se te quedaba petrificado de... Pero nada, eso duró muy poco. Luego empecé también a morder muchísimo la punta de los bolis y de los lápices. Hasta que lo típico que luego se lo dejas a un amigo porque necesita un boli y también lo hace. Y chupa tu boli y te quedas como... ¡Dios mío! Y ahí ya lo dejé. Bro. Bro. Enfermedad del beso. Miedo. Miedo. Luego, los sims. O sea, como sim en general. Yo creo que empecé a jugar a los sims a los... Es que claro, empecé con los sims 1, ¿sabes? Pues no sé si tendría 7, 8 años y desde ahí no he parado. Y viviendo una vida paralela, ¿no? Totalmente. O sea, allí es... Eres astronauta. Vivo la vida que quiero en los sims. Es muy triste. Es muy triste. Ahora sí que es verdad que ya no juego tanto porque tengo que trabajar y hacer cosas de adulta. Pero sí, antes le echaba horas, la verdad. ¿Y adicciones de ahora? Bueno. Cualquier papelito que tenga en las manos siempre lo tengo que estar rompiendo en trocitos o hacer origami. Eso es ansiedad, ¿eh? Eso es ansiedad camuflada de adicción. Marina me mira de fondo diciendo, amiga, sí, date cuenta. Luego, cuando... Esto también... Esto es muy típico. Al menos que yo sepa. Cuando hablas por teléfono, que la verdad nuestra generación no es que hable mucho, pero bueno, en el trabajo pues tengo que llamar. Y sí que hago bastantes dibujitos en los papeles cuando hablo por teléfono y tal. Pero nada, cero artística. O sea, ojalá ser tú y hacer obras de arte, pero no. Luego, adicción a crear listas de cosas, de tutus, que nunca te... De tutus. De tutus. Ah, vale. Digo de tutus. Sí, es que soy... Es que bailarina por la noche. Soy international. Mr. Worldwide. Hacer listas de cosas que hacer. De que las seres. Pero que luego nunca hago. Los stickers del WhatsApp como concepto. Creo que ahora ya no sé comunicar sin pensar en un sticker. A veces la vida no es como quisiéramos. Adicta a procrastinar también. Hombre, claro. Adicta a Skyscanner. Que paguen, de verdad. Que paguen este podcast. Porque de verdad no puedo parar de estar creando... Organizando viajes a través de esa aplicación. Los cuales nunca llegan. Además es que me pongo a mirar... ¿Cuántas veces has visto Viaja a Cancún? Bueno... O sea, además es que digo... Voy a mirar Google Maps a ver qué hay por esta parte. Y luego viro vuelos. Un vuelo a Malasia. A ver de lunes a jueves. ¿Cuánto cuesta? A ver cuánto cuesta. El bien visto, venga. Y... Por último, bueno. Y luego ya para ir terminando. Adicción. Esto es una adicción muy fuerte. Y de verdad que la hago siempre y cada vez va peor. Adicción a stalkear el cast, el enco, de cualquier serie que esté viendo. Ya sea al momento o al terminar la serie. Fechas de nacimiento, altura, peso, pareja. Fecha técnica. Vínculos con otro tipo de personajes de otras series. ¿Qué han hecho antes? Currículum. Buscarlos en LinkedIn. Todo. O sea, absolutamente todo. Podría ser su manager. Yo he empezado a ver ahora Eufonio, porque voy un poco de retraso. Yo ya me sé la vida de todo el mundo. O sea, Zendaya. Zendaya. Voy a por ti. Me sé tú. Voy a por... ¿Sé dónde vives? Me sé tú, Grupo Sankin. Es fuerte. Y ya por último, así en global, soy adicta a todo lo mainstream. O sea, ahora está muy de moda. No, es que yo soy... No, yo no soy alternativa. Cualquier cosa que se ponga de moda, ahí estoy yo. Yo ya me estoy todos los fines de semana con las piedrecitas de los maquillajes de Euphoria, porque soy así. No tengo personalidad y me encanta. Lo que está de moda, me encanta. Sí. Fin. Esa sería mi lista. Y esa soy yo, chicos. Y esa soy yo. Yo, hablando de cuando era pequeña, recuerdo... Esto es un poco turbio, pero yo era adicta. ¿Eras adicta? A oler el pegamento, tía. Es que se puede malinterpretar, pero... No, no. Sí, o sea, la cola de toda la vida. Sí, sí, sí. Y tú también te ponías la cola blanca en las manos y luego te... Sí, y pegaba los deditos. Otro rollo. Estábamos fatal de la cabeza de pequeños. Las borras... Las gomas de borrar de Milán, las cuadraditas... Bueno, era borrar y... Y todo para adentro. Todo para adentro. Y luego normal que estemos como estemos. Claro, luego... O sea... Las adicciones... Sí, pues yo vengo con datos de... Porque ahora estoy como muy analista. Ahora de repente Sara también es periodista y quiere analizar. Y vengo con datos de lo turbio que es la adicción a las redes sociales. Sí. Es jodido. He buscado y el... O sea... En España somos unos 47 millones. Sí. Pues hay 8 millones que literalmente han dicho que mira, que sí, que soy adicto. Eso es muy turbio. Que me paso el día en Instagram. Vivo a través de TikTok. Me paso mi personalidad en TikTok. En la gente de TikTok. Luego, gastamos una media... ¿Cuántas horas dirías que miras el móvil? A mí es que me sale el... Tú lo miras. El registro de iPhone. Y da miedo. Y da... De hecho, cuando me sale... Has estado un total de tantas horas... De tantas horas te salta una notificación. A mí me da miedo. No entro. Abro el móvil y lo miro como de reojo. Pensando que no me va a afectar tanto si lo miro de frente. Abro el móvil y hago... A ver. Y me sale... Dices, no, esta no he sido yo. Sobre todo cuando he trabajado con mi teléfono me sale... O sea, me podrían salir tranquilamente 8 horas, claro. Sí, yo también me excuso en... No, es por el curro. Y en Instagram porque necesito referenciarme de cosas. Mentira. O sea, estás mal de la cabeza. Estás enferma. Luego, ¿qué más? Ah, sí. Luego, esto es muy triste. En plan, me ha dado mucha penita. Y es que el 57% de la población española dice que ha sentido aislamiento debido a estar en la misma habitación con Peña pero que la gente está con los móviles. Total. Y eso me ha recordado a este fenómeno que creo que todos vivimos en Año Nuevo que es que estás con toda tu familia o amigos y dices, guau, tío, esta gente de la mesa es la gente que yo quiero con la que quiero pasar el último día del año. De repente comes las uvas, te das tres abrazos, vas a abrazar a la siguiente persona y ya no está. Y está dándole felicidades a su tía abuela la cual no sabía si seguía viva o muerta en vez de estar... O sea, y es como que de repente te estás solo. Estás solo en la mesa. Es muy fuerte. Y llamas a gente la cual no sabes simplemente para no estar solo en esa mesa. O sea, yo llamo amigos que no son amigos simplemente para no estar... Ese momento de que dices, bueno, todo el mundo está felicitando a gente y yo estoy aquí. Es muy triste. Y quedar con amigos y que estén todos con el teléfono. Y que estén todos con el teléfono. Se tendrían que empezar a poner unas normas de... ¡Epa! Esconde ese móvil. Es que es una paradoja al final que se supone que las redes sociales nos acercan. Bueno, ¿quién soy? Soy una filósofa. Nos acercan, pero en verdad nos alejan. Nos alejan, nos aislan. Pues bueno, dicho todo esto, yo creo que deberíamos abrir consultorio. Sí, vamos a abrir consultorio. Entonces, ¿empezas tú o empiezo yo? Yo leo la consulta. Venga. Mi hermana es adicta al fitness. No me deja comer los bocadillos en paz. Los bollicaos, perdón. Aunque también podrían ser los bocadillos. Todo para adentro. Sara, no. Podríamos ser esta chica, tú y yo. Sí, pero es que... El azúcar es una droga. El azúcar es una droga. El azúcar es... Carlos Río. Arroba a Carlos Río. Es ocho veces más adicta que el... que la cocaína. Sí. Sí. Yo de drogas, prontame lo que quieras. O sea, yo ahora mismo tengo unos donetes aquí en la mesa conmigo porque es que no puedo. O sea, quiero decir... Pero no los pagan, dice Marín. El azúcar es lo que me hace estar feliz, pero es que tiene una explicación. Claro. Bueno, y el azúcar y también porque al final todos los productos ultraprocesados iban adictivos. O sea, yo sé que esto... Que de aquí, oye, que cada uno no pasa nada porque comas lo que... Claro que no, o sea, yo sé que... Solo faltaría, ¿eh? Aquí hay seis donetes. No voy a dar ni uno. O sea, me los voy a comer todos yo. Totalmente. ¿Sé que me van a restar tres años de vida? Sí. ¿Sé que me van a dar... ¿Cómo se dice esto del azúcar? Diabetes. Diabetes 69. Sí, también. ¿Me importa? No. O sea... ¿Cómo que diabetes 69? No sé, quiero decir, para exagerarlo. Pero... Pero si la diabetes no es un número. Bueno... Que sí, que diabetes 1 y 2. Sí, claro. Sí, la genética y la que tienes que poner la cosa del azúcar. Voy a morir ya. Porque no paro. Pero es normal porque el azúcar lleva... O sea, dopamina, que es lo que tu cerebro hace como... ¡Vum! Y saca cuando... O tienes sexo, o... ¿Qué pasa? ¿Me puedes hablar de ti? Sigue. Es que estoy... O te tiras en parapente, o yo qué sé, o comes un bollicao. Entonces, es por eso que la peña, cuando está triste, y ve ese bollicao susurrándote cómeme... No es el bollicao... O sea, no es que tú tengas hambre de este bollicao. Es tu cabeza que sabe que eso te va a hacer sentir bien. Hambre emocional. Sí, sí. Y encima te genera síndrome de abstinencia el azúcar. Total. O sea, no puedes dejarlo. No, no. O sea, al final... Sí, sí. Es que es así. A mí me pasa. Yo, de hecho, estoy viendo esos donetes. ¿Uno te lo sé? No puedo mirar ya otro punto. Pero bueno, hablemos aquí de... Ya no solo de la adicción al azúcar. Bueno, ¿quieres comentar algo más? Si quiero decir una cosa, quiero dar un hack. Si queréis saber si alguien no folla, mirad si comen mucho chocolate. ¡Lo juro! Porque el chocolate... El azúcar es el sustituto del sexo y el amor. Porque los dos desprenden los mismos químicos. Entonces, si alguien se está hinchando abollicados aquí... ¿Y si comen mucho chocolate sin azúcar? Soy gilipollas. Vale, sí. Siguiente cuestión. Entonces, mi hermana es adicta al fitness. A ver. Es que estamos hablando aquí de adicción al azúcar, a la bollería industrial y demás. Pero poco se habla también de la adicción al fitness. O sea, todo tiene que haber un punto medio. Tú te puedes comer un bollicao y no pasa nada. Tú puedes ir a hacer ejercicio y oye, súper bien. No somos nosotras, no. Pero ojalá lo fuéramos. Ahora bien. Estar obsesivamente haciendo deporte a todas horas. Llevar una dieta estricta. No poder permitirte el lujo de ir a comer con tus amigos porque no puedes comer nada. Claro, tienes que contar caloría. 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 No. Por favor. Basta. Queremos estar tranquilos. Aunque reconozco que yo si fuera un poquito adicta al fitness no me iría nada. A mí tampoco, ojalá. O sea, yo creo que intento ir al gimnasio como, lo juro, 10 veces. Pero es mi cuerpo decidido ser adicto a los stickers de Whatsapp. Es que de verdad todo mal. Sí, sí. Yo me he apuntado a otras adicciones así para hablar de adicciones mainstream. O sea, como las más conocidas. Porque vamos a ir de más a menos, ¿vale? Esto se va a poner turbulento, así que no os vayáis. ¿De más a menos o de menos a más, Sara? No, de las más mainstream a las más dark. De la adicción a los tatuajes. O sea, poco se habla. Poco se habla de que vamos a acabar todos en 2080. Con agujas de los ojos. Con infinitos y plumitas. Pero es sobre todo por el dolor físico. O sea, el dolor físico... Uy, se me ha quedado el donete. Lo que hace es que tú saques adrenalina y endorfinas. Esto luego, ¿sabes? Que habrá que revisarlo bien, ¿no? Porque igual estamos aquí diciendo unos conceptos que... Que lo he buscado... Fuente helvética, de nuevo. Fuente Comic Sans. Pero sí, o sea, puede ser que entonces a la gente que le gusta tatuarse y demás es porque siente como un placer al dolor y eso es lo que le causa... Y por la modificación del estado de ánimo. Es decir, no te pasa... Bueno, tú no te has tatuado. Pero ir a tatuarte es como ir a la peluquería, ¿sabes? Que es como... ¡Buah, una cosa nueva! ¿Qué pasa, chicos? No. Porque a mí esto me pasa cada dos por tres. Que cuando estoy triste digo un tatuaje y acabo literalmente con raviolis tatuados. No se ve. Ahí, ahí, ahí. No se ve. Baja, baja, ahí. Con raviolis tristes tatuados en el brazo. Muy heavy. Esto también pasa... Uy, el técnico me pregunta que por qué yo un ravioli... Se lo tatué ella misma. Sí, sí, sí. Esto también pasa muchísimo con los cortes de pelo y los tintes. Hombre. Porque anda que no, ¿eh? Anda que no hemos ido veces a la peluquería por no ir al psicólogo o a la psicóloga. O sea, mal hecho. Yo he acabado haciéndome tres Britney Spears. O sea, me he hecho un moscado el pelo. Paula lo sabe. Cada dos por tres, tía. Sí, sí. Bueno, realmente es que el cambio de look está muy asociado a cambios en tu vida, rupturas de pareja, cierre de tapas. Cuando alguien hace un cambio muy radical en el pelo, atentos. Atentos. A lo que está pasando por ahí. Totalmente. ¿Tú qué adicción tienes? Yo tengo apuntada una adicción que además aquí es súper famosa y es la tanorexia. Que es la adicción al estar siempre bronceado. A ser naranjito. A ser naranjito totalmente o una galleta dorada, de las galletas María. Bueno, no paramos de decir marcas. Venga. Entonces, esta gente lo que hace es que o toma mucho el sol o se someten a... Lo abrazan. ¿Abrazan al sol? ¿Cómo se llama? Van a hacerse rayos uva. A hacerse uva. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, por ejemplo... ¡Ah, sí! Tenemos aquí una foto de mi queridísimo. ¿Quién es este señor? Este señor, para quien no lo conozca, es George Barmani, ¿vale? Yo es que esta persona la conozco desde que veo el corazón con mi yaya, cuando veía el corazón en la tele, que cuando eran las Fashion Weeks y demás. Sí, pero no tiene nariz. Bueno, es que... Adicciones, drogas... Bien. Entonces, aparte de la cocaína, George Barmani tiene un problema. Este color de piel no es saludable. No es natural. Quien lo esté viendo en YouTube, esta persona está marrón. Sí. Y esta persona es caucásica. Y no porque sea morena. Exacto. Entonces, esto es fuerte. Esto es fuerte. Porque no solo le pasa a George Barmani, sino que yo tengo amigas que tienen una obsesión con el sol tremenda. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que hay gente que tiene más facilidad para ponerse morena, ¿vale? Porque sí es cierto que, bueno, pues en España hay gente que tiende a ponerse bastante morena porque tenemos un tono de piel pues un poquito más bronceado. Lo dicen dos personas que son copito de nieve. Que somos la pared. No es nuestro caso. ¿Qué pasa? Que la gente aquí, al menos, no sé si te pasa con tus amigos, que te dicen ¡Ay, tía, qué blanca estás! Déjame en paz. Dime algo que no sepa, hijo de puta. Y luego como que tienes una presión por ponerte morena que... No. A mí me gusta estar morena. Además es que yo puedo estar tomando las mismas horas de sol que tú, que no lo voy a conseguir. Voy a acabar como una gamba. Una gamba. Sí. O sea, literalmente yo... Tía, yo aún tengo el quemado del año pasado. Bueno, me lo creo. Sí, sí. O sea, es muy fuerte. Y claro, y luego pues el cáncer de piel ahí está. Yo no quiero decir nada. Así. Y las arruguitas, bueno. Entonces, bueno. Desde aquí, solidaridad con la gente blanca como nosotras. No estáis solas, solos... ¿Sole? ¡Sole! ¡Sole! ¡Sulet! Un besito. Y nada, y que este verano que les den por culo. Nos vamos a poner camisetas de caldón y crema factor 100. Exacto. Un beso. Pues yo he apuntado... Dilo... Bueno. ¿Qué? Yo creo que tú tienes apuntada una adicción que es un poquito contraria a esta. Sí, de la gente que quiere estar blanca. Porque yo, como lo digo en todos los podcasts, he estado en Corea. Y en Corea hay una adicción muy heavy, aparte por estar blanca, por la cirugía estética. Que aquí, ojo, aquí empieza yo creo que a despuntar bastante. Sí, o sea, esto es muy fuerte porque todo lo que... Mira, se están saliendo imágenes para los que estéis en YouTube. Esto es real, o sea, estas imágenes están en el metro. Están en el metro. Están en el metro como para... Sí, 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 ahora lo explico. ¡Opérate! No, 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 os lo juro, os lo juro. O sea, es muy fuerte. Es como un submundo. Total, que tú piensas en Corea y dices... ¡Ay, BTS! ¡BTS! ¡Viva las mascarillas coreanas! Sí, ya, pero ahí están fatal de la cabeza. Esta gente está muy mal porque... Un saludo a Corea. Un saludo a Corea. Pero porque la fantasía de esa gente es ser lo más caucásicos posible, lo más occidentales posibles y ser en las niñas, a causa de la infantilización de la mujer en los animes, pues parecer lo más niñas posible. Y hay una operación que literalmente se llama granito de arroz, que es un combo. Tú vas al cirujano y te dices... ¡Quiero granito de arroz! Y entonces... Parece que estás pidiendo droga. Sí, sí. Entonces te hacen el combo de cara ovalada, pálida, ojos con doble párpado y boca de piñón. Y ya sale renovada. Ahora hemos nacido en el país. Está equivocado. Sí, sí, sí. Y esto, entonces tú vas por la ciudad y te juro que tal cual estás viendo aquí, está en YouTube, lo estáis viendo, está empapelada de carteles donde literal... Bueno, yo es que no sé coreano, entonces... Pero pone... Seguro que pone opérate, hija de puta. Pone opérate, eres más fea. Sí. ¿Puedo decir una cosa hablando de esto? Es que me he apuntado al gimnasio. Y ¿sabéis cómo se llaman las clases? ¿Cómo? Bueno, antes de ayer hice una clase con mi amiga. Adelgázate. Solo falta que pongan... ¡Gorda! ¡Adelgázate, gorda! ¿De qué vas? Creo que es fuerte, me parece. Sí. Hoy voy ya a una que se llama... ¡Tonifícate! Que se te caen las lortas. Ese cuerpo que rebota, bota. Joder, macho. Muy fuerte. Pues sí, sí. Y entonces, porque su cultura está basada en pertenecer a un grupo. Y todos los de este grupo tienen que parecerse. Por lo tanto, a la que eres el patito feo, pues bueno, casualmente es el país con más suicidios del mundo. Joder. Es muy fuerte. Qué triste que no se puedan hacer. Pero oye, todos a escuchar a Dynamite y a ver esos cinco palurdos que más que huesos son hinchables de esa gente. ¡Pobrecitos! Están más... Bueno, sí, en realidad pobrecitos porque tela lo que han tenido que pasar antes de ser BTS. No, es que claro, aquí nos tendrían que dar unas clases de K-pop porque nosotras no somos expertas en este tema y nos van a venir hordas de fans. Que son muchas, ¿eh? Que son muchas. Bueno, yo tengo amigas que son muy fans. Pero sí que es verdad que hay mucha hipersexualización de esta gente, ¿no? Esto para otro podcast. Esto para dar para otro podcast. Es de explicar toda la historia que hay detrás del K-pop porque es increíble. Es tremendo. Vivido en primera mano. Siguiente consulta, ¿no? Venga, sí. ¿Leo yo? Por cierto, a esta persona queremos la de los bollis. Ah, pues. La de los bollicaos. Que te comas tantos bollicaos como te salga de la chirimoya. Sí. Tomar por culo. Vida sana. Bueno, vida sana también. Corpus. Sí. Es que al final no somos expertas. Pero bueno, eso. Que vida sana, cariño. Un beso. Ale. Besito. Come lo que quieras y hable por ti. De todo un poco. Sé feliz. Sonríe. Mr. Wonderful. Bien, consulta número dos. Vale. No, no, tú. Que lees muy bien. Creo que soy adicta a comprar ropa. Silencio. Cada vez que sale ropa nueva, tengo la necesidad de tenerla. ¿Soy yo? Confirmo, soy yo. He escrito yo la pregunta. Esto es muy fuerte. Hay que parar ya con las cestas de 300 euros del Shane. Que son tu sueldo. Son tu sueldo. Son tu sueldo. Porque rica no eres. No. Entonces, hay que parar ya con el top del Verska que sale cada semana para ponértelo solo y para ir a tomar algo el fin de semana. A mí me parece normal porque hay como una sobreestimulación por comprar. O sea, yo abro internet y de repente me sale el haul de YouTube. ¿Qué me pongo el miércoles? De TikTok. 50 sponsors por la calle de Viva Zara. Además, es que la gente viste súper bien. Tiene muchísima ropa y luego como que, claro, yo no me puedo hacer tantos outfits. Yo necesito tener toda esa ropa para poder vestir así porque yo tengo un problema. Y es que como no sé combinar la ropa entre sí, tengo que comprar el outfit ya hecho. Yo no soy esta gente que es inteligente, que mezcla tendencias. Pues me pongo ahora estas botas altas con este pantalón corto en diciembre porque... Y lo saben hacer. Yo tengo que comprar lo que llevo puesto el maniquí. Claro. Señora, compro el maniquí. Exacto. Llévenmelo a casa. Entonces, obviamente, pues esto requiere de un gaste. Tía, pero esto es muy fuerte porque estuve mirando y Zara saca 24 colecciones al año. Eso equivale a una colección cada 15 días. O sea, Amancio Ortega saca colecciones más rápido de lo que yo pongo la lavadora. Muy fuerte. Muy fuerte. O sea, es que si lo piensas, si comprara ropa cada 15 días nunca tendrías que lavar la ropa. Nunca pondría la lavadora. Esto es muy fuerte. Ojo. Pero es que Shay, ¿tú sabes que saca la ropa...? Ay, bueno, no, sí. No, no, digo, ¿y si compraras la ropa con la etiqueta y cada 15 días te la cambiaras? ¿Vivirías en un bucle de nunca gastar y nunca lavar? Lifehack. Yo solo quiero decir como trabajadora de una joyería que también vendía bolsos y demás que a mí me compraran joyas para bodas. No, o sea, es algo usual. Ah, sí, porque claro, como la política de compra hoy en día es tan devolver el dinero, que súper bien, a mí me va de puta madre. Pero claro, o sea, tú me venías, yo hacía una venta de 300 euros y al día siguiente... Mira, oye, que no me convence. ¿Cómo no te va a convencer, hija de puta, si enseñaste el vestido? Te iba a juego todo. Que te he visto en Instagram. Que he visto las fotos de la boda con los pendientes. Falsa. Y ese. Qué fuerte. ¿Qué te quería comentar yo además de esto? Shane. Shane, sí. Que Shane saca la ropa al momento. Es decir, sale el vestido de Maddie de Euphoria, este negro que se hizo tan viral. Y lo venden. Pero es que lo sacan a las dos horas de haberse estrenado el capítulo. Ya está, ya lo tienes en Shane. Entonces, claro, esto, el capitalismo no puede parar de crearme necesidades pro ya. O sea, no puedo más ni yo ni mi cuenta del banco. No, basta. Para luego irme. Para luego. Para luego ir con él. Llegar al trabajo y que mi jefe diga, venga, hombre. Yo creo que no le gusta cómo voy vestida. Anda ya. En fin. Luego, en total, abris el armario y tampoco sabes qué ponerte. No. Porque yo cuando veo más de tres pantalones digo, uy, me agobio. Y todos son negros. Bueno, el vestir de negro que no falte. Pues. ¿Qué le decimos a esta persona? Tienes ropa suficiente. Para. 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 Dale, dásela a los necesitados. En fin, dice que no tiene. Ah, la que le... Claro, la que le sobre. Claro, claro, sí. Véndela si no... Saca. Véndela en 20. Si no te va bien porque necesitas dinero, hinchis, véndela. Pero... No te hace falta tanta ropa. Ni a ti ni a nosotras. No. Vale, siguiente. Que tenemos mucha consulta el día de hoy. Venga, estoy flipada con Tinder. Me encanta coleccionar matches. ¿Qué le decimos a esta persona? Pues que esta persona tiene una falta de autoestima muy grave. Esta persona no está bien. Esta persona no está bien. Y yo lo entiendo. O sea, es como una afirmación constante. O sea, a mí yo de repente tengo a 50 hombres diciéndome, guau, que te torras. Digo, Dios, soy la diosa. Entonces, es normal que quieras esta afirmación constante. Sobreviviendo gracias al cariño de la gente. Sobreviviendo a base de desconocidos. O sea, mi autoestima está en este nivel. Que te van a decir cualquier cosa con tal de muy fuerte. Pero eso sí, responsabilidad emocional. Exacto. Aunque estés obsesionada con Tinder, cuidado. Cuidado. Porque son sentimientos con personas. En mi punto Rajoy. Sí, no hay que jugar con las personas. Y sobre todo, besa al psicólogo. Sí. Aquí hay algo que no furula. Algo que no furula. Y ya está. Y fuera. Bien. Vale, que nos das igual. Tira. Siguiente. Es que no me pasa lo de adicción al Tinder. Es que yo me... Yo es que ya tengo pareja. Pero sí que es verdad que tengo una adicción a buscar mis parejas en Tinder a la que corto con el otro. Pero es como... Es un sinfín. Otra que debe ir al psicólogo. Bien, seguimos. Sí, efectivamente. Yo me he hecho aquí una lista de adicciones que... Hombre, no. Pero y el de... ¿Te has saltado uno? Bueno, pues no está igual. No está igual. Pues no está igual. ¿Quieres que hagamos el de consulta 4? No, no, no. A tomar por culo. Vale. Háblame, háblame de tus cosas. Yo quiero... Porque yo me he hecho aquí una lista de adicciones que están muy de moda ahora mismo. Adicciones barra obsesiones. Pero que tienen que parar ahora mismo. O sea, que paren ya. ¿Vale? La primera es coleccionar Funko Pops. Yo entiendo que son adorables. Yo tengo, ¿eh? Un Funko Pop. Yo también. Bueno, de hecho tengo dos. Yo también. ¡Ay! ¿Cuál es? El pollo este que es un pingüino de Star Wars. Sí. Y luego una de... Un anime. Ah, muy bien. Pero era en plan para hacerme la moderna. Porque me gustaba un chico que era friki. Y dije... ¿Cuál me compró este? Tremenda. Bueno, pues eso. Funko Pops Pro, ¿vale? No puede ser que haya gente que esté creando... Que esté buscando en Idealista. Es que nos ha salido aquí una imagen de un Funko Pop un poco... Un poco cacahuete. No puede ser que haya gente que esté buscando en Idealista pisos con más habitaciones. No es porque te han pensado tener niños. Es para meter todos los Funko Pops. Yo no sé esta gente si se piensa que de aquí 200 años eso va a ser como el oro, ¿sabes? Tengo una moneda de oro. Mira. Lo siento, es plástico. Imagínate. Cuando seamos abuelas... Con 90 años. Y diciendo a tus nietos... Tengo el Funko Pop de Fiona. Tengo el Funko Pop de dos nietos. Star Wars. Pro ya, ¿vale? No. Vamos a dejar los Baby Yoda en paz. Exacto. Siguiente. Hablando antes de lo de Shane. Hay que parar ya con las testas de 400 euros del Shane o de AliExpress. Esta gente que sale en TikTok... Este es un aviso para vosotros. Esta gente que sale en TikTok y empieza... ¡Guau! ¿Sabías que necesitabas este producto para cortar un tomate? No. No. Tengo un cuchillo. Basta. Basta de hacer gadgets de mierda. Lo único que hacen es... ¿Chindongus? Pongos. Son pongos. Y los compro todos. Es que Sara tiene síndrome de biogeres. O sea, basta ya de acumular todo de cacharros... De mierda. En la habitación. Sí, en la habitación. Y en la cocina que no van a servir para nada. Basta ya. No, pro. Tercero. Bueno, esta la puse por Sara. ¿Por mí? Sí. Dejar de coleccionar juguetes del Burger King barra McDonald's. O sea, tenemos 25 años, nos compramos Happy Meals. No estamos bien de la cabeza, ¿vale? No estamos bien porque... A mí me gusta la carne con sabor a petróleo. Y la del menú infantil es la mejor. Punto. Y encima dan juguetes de Pokémon. Es que yo sí no puedo seguir el podcast. Es que no nos va a comprar nadie el podcast a Marina. Le va a dar un infarto. Marina me va a echar. Sí. 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 Bien. Basta ya. Además, tú sabes que le puedes decir al que te vende el Happy Meals. Dame el Pokémon. ¿Quieres el rejuguete? Esto existe. Claro. Pero hay gente que te dice, ¿quieres el juguete? Si te vengas y tienes 25 años, normalmente no te lo dan. O sea, ¿me puedo pisar a la burger? Quiero juguetes. Ay, es para mi primo. Por favor, dámelo. El primo tiene 18 años, ¿vale? Y está haciendo... De los cojones más grandes que mi vida. Exacto. Luego, vale, más adicciones que tienen que parar. ¿Cómo vamos el tiempo? Bien, ¿no? Bien, sí. Vale, más adicciones que tienen que parar. Ser adicto al trabajo. Pro. Esta gente que dice, soy adicta al trabajo. No, basta. No, o sea, no eres adicto al trabajo. Lo único que es que tu vida es una miseria y basas toda tu experiencia vital en ir al trabajo. Y te haces pensar a ti mismo que te encanta el trabajo, pero no te encanta. Simplemente ve al psicólogo. O que eres... O simplemente eres pobre. Como todos. Porque a mí me gusta mi trabajo. O sea, yo soy feliz haciendo mi trabajo. Eso sí, adicta. Vamos, a mí me dan un millón de euros y va a trabajar su madre. Totalmente. ¿No? Bien. Se le ha adicto al trabajo. Sí, fuera. Que pare ya. Siguiente. Colgar stories de he subido un post. O sea, gente que es... Tía, eso soy yo. Gente que no es influencer. Bueno, no lo quería decir, pero sí. Gente que es... No quiero decir normal. Corriente. Que no están promocionando nada. Sube una foto de... Comiendo unas croquetas con los amigos. New post. New post, ¿qué? Paco. María. New post. Ya lo veré en el timeline. Que no eres famosa. O sea, ya lo vamos a ver. Te siguen 300 personas. Tía, yo si no lo subo en stories, mi abuela no entiende el funcionamiento. O sea, mi abuela se lo da al círculo. Ella no hace scroll. Es como que supera su funcionamiento cerebral. Entonces, si es cierto, son buenas stories. Pa' ella y pa' mis tres followers. Bueno. Va, sigue. Dame más. Más cosas. Vale. Los filtros de Instagram. Filtros de Instagram y no me refiero a filtros de colores, para que todo el feed esté... Sea todo homogéneo. No. Me refiero a los filtros que te cambian la puta cara. O sea, yo he visto gente que es una estafa. O sea, eres una estafa. Eres de mentira. Eres catfish. Eres catfish de la MTV. O sea, yo te veo por la calle y no te reconozco. Entonces, esto también tiene que parar. Fuera. Más cosas. Relacionarlo todo con el horóscopo. No eres capricornio, eres gilipollas. Siguiente. Hacer maratones. Hostia, vas a muerte. Es que quede rápido porque... Queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Siguiente. Hacer maratones de series. O sea, existe una manera peor de cargarte una serie que te gusta. Series o películas. Es que tú no puedes hacer... Tú ves... Tía, o sea... ¿Qué hago con mi tiempo? Pero tú haces un maratón de Harry Potter. Y no te la vuelves a ver. Y ya no te la vuelves a ver. ¿Le coges un odio? Ya. Ya, ya. Hombre, pro ya. Sigo. Crear reuniones de Google Meets que pueden ser correos. O sea, hay una adicción con lo de crear reuniones de Google Meets que para... Tía, yo ahora me he obsesionado con llamar. Y esto. Y yo hoy le digo a Paula, Paula, tengo que llamarte, tengo que llamarte. Por ser vaga. Y me dice... Va a entrar nuestra Marina. Vale, pues nos queda mucha cosa, ¿eh? Bueno. Sí. Y le digo... Me dice, ¿para qué coño tienes que llamar? Envíame un... O sea, escríbeme. Y yo no. Y era para decirte que... ¿A qué hora quedamos? Es que... En fin. Sí, dale más. Los dedos ya no nos funcionan. Al final me he enviado una nota de voz. Siguiente. Adicción a hablar como un bebé. También, esto tiene que parar ya. Tía. Sí, yo tengo aquí apuntada una cosa sobre hablar como un bebé. Pero espera, ahora lo hablamos. Ahora lo hablamos. Vale. Penúltima. Coleccionar bolsas de ropa de marca. O sea... Y pagar por ellas. Kylie Jenner tiene bolsas de Prada. En su armario, no. ¿Por qué? Porque lo que importa es el producto. ¿Eh? No lo que... No... No el... No el envoltorio. Entonces, basta ya. Somos pobres. No pasa nada. Reconozcámoslo. Cabeza bien alta y a seguir con nuestra vida. Y por último, decir palabras en inglés. Y aquí me incluyo. Porque... Hombre, obviamente. Porque si eres como... No quería decir quién era. Pero es la host. Pero ya está. By the way. Oh my god. LOL. As soon as possible. Well. As stop. Well. Esto tiene que parar. Yo lo reconozco. Pero estoy atrapada en esta adicción. Fin. Vale. Yo quería hablar. Cuando has dicho Lebebe... Tía, estamos hablando de adicciones. Y ahí está el programa estrella de Mi extraña adicción. ¿No os acordáis de este programa? Sí, sí. Que había... Lo mejor que nos ha podido dar la tele. Había una señora, creo que mi fápera, de que tenía como 40 años o 30 y actuaba como un bebé. Y la tía se cagaba encima y dormía en una cuna. Esto es fuerte. Eso es horrible. Aunque a mí sí que reconoce que me gustaría que me llevaran en carnet. Y dijo... Pero es que lo mejor es que dijo que estaba rayada en plan... Buah, tío. Es que no sé qué hacer con mi futuro. En plan, hombre. No me extraña, cariño. Tu futuro pasó. Tu futuro pasó ya. O sea, por Dios. Había una que se comía a las cenizas del marido. Eso lo tenía apuntado para decir. Se llamaba Casey. Casey, estamos contigo, cariño. Vale, es que hemos preguntado a la gente sobre adicciones que tiene nuestro público. Y es muy gracioso. Voy a leer algunas, ¿vale? Venga, dale. Dale, dale. Soy adicta a las alcachofas en conserva. Como si estuviera embarazada y siempre tuviera un antojo de esto. Qué tierra. Qué tierra. Y la ternura. Hablando de antojos, es que tengo un audio, pero es que dura 50 segundos. Lo voy metiendo mientras que... Venga, voy repitiendo esto. Es de mi roommate, ¿vale? Y es que es muy gracioso porque esto ha pasado esta semana y ella lo cuenta aquí, ¿vale? Lo voy a poner. Vale, hola. Soy Violeta, la compañera de piso de Sara y tengo un problema de adicción al pescado. No es que tenga un problema... O sea, lo tengo desde hace cinco días, pero son cinco días que no puedo salir de aquí porque me tiene que bajar la regla y yo cada regla la vivo como un pequeño mini parto. Entonces, cuando tengo el síndrome premenstrual, como que tengo antojos muy raros y ahora me ha dado por comer pescado, pero rollo como cosas que nunca he comido. Entonces, el otro día me levanté y me hice una tostada de mantequilla con anchoa. Luego bajé precisamente a comprar salmón para comer y luego merendé una lata de mejillones y luego me hice una ensalada con sardinillas y me compré bacalao para el día siguiente. Soy Violeta Navas y esta es mi historia. Me encanta, Violeta. O sea, fan de Violeta. Y ojo, porque Violeta tiene que estar cobrando unos dinerillos porque se va a cargar unos de pagas. Violeta es un gato ahora mismo. Me encanta. Bien de proteína para ese body. Muy bien. Sí, luego, ¿qué más? Es que tío, había un montón. Bueno, es que es igual, da igual. Es que hay muchísimos. Yo te digo algunas mías y también me dices, sí, macho, es muy difícil. O sea, no creo que... Por cierto, ¿sabéis que la primera chica de consejo, la habéis dicho, sonríe? Y he pensado, ahora ya sí que somos oficialmente Ana Guerra. O sea, le hemos robado el nombre de su canción y los consejos, que lo sepáis. Ana Guerra, un beso. Un besito desde aquí, que somos... Un saludo. Wars, no sé cómo se llama. Bueno, fans. Dale, Marina, que no te vas hoy. ¿Os hago yo nunca? Venga, dale. Bueno, así sin pretexto ni nada, vamos a jugar al yo nunca. Ya les he llenado los vasos. Hoy toca a Loe con mango otra vez porque nos encantó. Otra vez a Loe, no para, le encanta hacernos sufrir. No, yo no lo he elegido hoy, espero que no lleve trozos. Ha sido, ha sido, Carlos. Venga. Yo nunca he mirado mi extraña adicción a modo de autoadicción personal. Para sentirme mejor, bebo. Yo es que a veces los veo repositorios en YouTube. Eso es... Y lo de mi vida con 300 kilos también. Tía, yo es como que veo los de mi extraña adicción y digo... Yo no sé si eres, estoy viviendo como por prisión. Y digo, buah, ese tío se tira a un coche. Ja, ja, mi vida es mejor. O sea, literalmente vivo ahí. Guau, pues no estoy tan jodida. Exacto. Esta se come a su abuela. Es que había una que se comía los rellenos del sujetado. Claro, es que poniendo esos estándares... Es que había cada una que no estaba bien. En esos estándares somos el top. Sí. Yo nunca he pensado que tenía un fetiche. ¿Un fetiche? No tiene por qué ser sexual con algo. O sea, bueno, sí, es sexual. Como fetiche sexual, ¿no? Sí. La verdad es que no. O sea, soy muy abierta con mi pareja. Me chupa los dedos de los pies tranquilamente. Pues eso puede ser fetiche. ¿Es un fetiche? Creo que sí. Creo que sí. Pues bueno, voy a beber. Es tremenda. Yo no, pero espero descubrirlo algún día, la verdad. Pues sí. Yo nunca... Paula, que acaba de... Es una persona de 80 años. Sí es. Ya va, ahora. Venga, seguimos. Yo nunca he fingido una adicción por ser cool. Hostia. No, pero yo sí que he fumado para hacerme el chulo. Pues coño, eso es... Hombre, yo también. Pero no finges adicción. Joder, el tabaco es una adicción. Yo he fingido ser adicta a los porros. Sí, es verdad. Porque tenía amigos que en su momento, ahora ya no, thanks God, he sido una persona mejor, que eran unos porretas de mucho cuidado. Y claro, entonces yo tenía que hacer ver que fumaba, eso sí, me pillaba cada blancazo de la hostia. Bueno, es que hubo una época en la que tu personalidad tenía que estar basada en las porras. En el entorno. Era... Vivías en euforia. Pues relacionado con eso, yo nunca he hablado de una droga sin tener ni putísima idea de esa droga. Bueno. O sea, me da que todas estamos viviendo, sí. Estamos viviendo todas. Esto es clásico, ¿eh? Tiene grumitos, ¿eh? Otra vez. No, lo que tiene es cachos de aloe vera mezclado con cachos de mango. Tiene las ramas. Claro, yo eso he oído con los donetes. Estoy bebiendo un ambientador. Sí, sí que soy un ambientador. Y la última, venga. Yo nunca he sido adicta a stalkear a mi ex. Hombre, vamos. A todos. Tengo... La ristra la tengo en el móvil. Sí. Hombre... Pero no porque... A ver, yo sí que he stalkeado, pero así como adicción a adicción. En plan, que cada equis tiempo dices, uy, hace mucho que no entro, voy a entrar. También, ¿sabes lo que pasa? Que es que si no colgan, si no se colga contenido... Sí. Es que tampoco hay mucho que stalkear. No, sí, sí que hay. A ver quién ha dado like en la foto. A ver quién la ha dicho que... Claro. Sí que hay. Pero no porque los eches de menos. ¿A vosotros se está pareciendo los likes? ¿A yo lo tengo quitado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vosotros podéis ver a qué se le da like? Sí. Claro. En plan, bueno, no, a ver. Soy boomer. Es un nivel de stalker más allá. Ya, tienes que entrar a la foto, tienes que entrar a los me gusta y ver si en la lista de personas, ¿sabes? Interesante. Estoy rodeada de toxic. No, pero yo lo hago con examines. No, yo, o sea, yo no lo hago porque, o sea, es por morbo, en plan, ah, tendrá pareja. Ay, ¿qué está haciendo con su vida? Ay, ¿y estará en Moldavia? No sé. ¿Estará en Moldavia? Pues sí, porque... Pues es muy probable. Vale, Marina, ¿tienes algo más o...? Bueno, tenía adicciones, pero como teníamos prisa, pues me lo ha sentado. Ya, es verdad, ¿tenemos minutos o se nos acaban? Yo puedo decir una cosa rara. No, tenemos dos minutos. Vale, yo de pequeña me encantaba y esto es meterme el dedito en el ombligo y luego leérmelo. Pensaba que iba a decir meterse el dedito en el culo. No, te lo juro. Era adicta y olía a... O sea, eso... A mierda, o sea, eso olía. No sé si lo habéis probado alguna vez, pero yo no podía parar. Y mi madre me decía, no hagas eso en público, marrana. Y a mí todavía me daba más morbo y quería hacerlo mal. Ay. Ay. Es que... A mí me gustó leer el sobaco de mi novio. El de tu novio. Muy bien. Dios mío. Sí, o sea, me sube la feromona. Me sube la... Qué asco. Y yo conozco una persona, no puedo decir el nombre, porque me arranca la cabeza, pero conozco una persona que es adicta a quitarse las costras de la cabeza y como juntarlas. Y hacer un puzzle. Ay, que me está... No, mirarlas todas las que tiene. Que se me... Que voy a vomitar. Y se ha comprado, ¿sabes? Los peines estos de cuando tienes piojos. Sí. Para capturarlas, porque claro, así no se te rompen, ¿sabes? No. Esta persona no está bien. Esta no está bien. Voy a decir quién es, pero es bastante desgastin. Ahora quiero saber quién es. Ay, bueno, luego te lo digo. Yo sí. Por si acaso. Ay, tenemos dos minutos. ¿Queréis hacer en plan solo una ronda de decir qué famoso tiene qué adicción? Venga, dale. Cada una decimos... Yo primera. Hostia, espera, ahora no sé cuál. Vale, he encontrado... Sí, he encontrado que... Sé que Salma Jalek... ¿Jalek? Jalek. Salma Josué tuvo una adicción a amamantar niños. Perdón. En 2007 ella tenía un bebé y luego ella dijo que... En plan, si hacía falta que ella amamantaba a otros bebés. Que cómo no iba a dar esas tetas al mundo. Y lo comparaba con la adicción al alcoholismo o las drogas en cuanto a lo que le gustaba. Madre mía. Y esta es mi historia. Siguiente. Guau. Yo tengo apuntado Victoria Beckham, que es adicta a las compras. Luego Megan Fox, que es adicta a los zapatos. Y por último Jennifer López, que es fanática del color blanco. Solo desde aquí quiero decir que aquí se demuestra cuando la gente es rica. Corroga. Total. O sea, yo también sería adicta a los zapatos. Sería adicta a los zapatos. ¡Anda! ¡No puedo! Venga, a tomar por culo. Bueno, Charlie Sheen es adicto a las mujeres. Well, y Woody Allen es adicto a... Los menores. A la hipocondría. En plan, y lo muestra siempre en sus películas. Personajes hipocondriacos. Y se ve que... O sea, sí. Se toma la temperatura corporal cada dos horas y en los aviones siempre mira que no hayan gérmenes. Fin. Vamos a cerrar el capítulo. ¡Madre mía! ¿Cómo están las cabezas? Que se han matido. Pues, ¿qué conclusiones? Sí, vamos a cerrar el capítulo ya porque no nos queda más tiempo. Conclusiones. Siempre tirar de profesionales y cuidar esas adicciones. No a las droguis. Eh, comer sano. ¿Qué es esto? Hace lo que queráis. Exacto. Si os queréis drogar, drogaros, pero con precaución. No drogas. Yo luego se llora. Mira la Ru como ha terminado. Pues, si os ha gustado, darle un like a YouTube, joder. Estamos en TikTok con Es lo que hay, podcast. Estamos en Código No, pero sobre todo ir a TikTok porque es lo que nos da de comer. Gracias a nuestro productor Carlos. Gracias a nuestro increíble técnico Aleix. Gracias a BCN RadioHack por darnos un sitio donde grabar. Así que nada, esto ha sido el capítulo de adicciones. Nos vemos el siguiente lunes. ¡A tomar por culo! Un besito. Dios, que ansiedad. ¡Atención!